Son las 10 de la noche con 13 minutos y el día de hoy viernes 28 de octubre se conmemora el día de San Judas Tadeo y resulta que pues muchos fieles estuvieron presentes desde la madrugada para llevarle las mañanitas y estuvieron celebrando también con una verbena popular, el santo de las causas difíciles. Con gran esfuerzo, la señora María Elisa Valero subió los escalones de la entrada de la iglesia, caminó a paso cansado pero firme y se sentó al lado de la imagen de San Judas Tadeo. Ahí pasó toda la mañana, jubilosa. Dice que venció el cáncer por intercesión del patrono de las causas difíciles y desesperadas. Tengo mucho que agradecerle a San Judas, acabo de salir del cáncer. ¿Cómo cree que no le voy a pagar a mis sanjuditas? Es una cosa hermosa, hermosa, muy milagroso. Le debo mucho a mis sanjudas. Su cáncer era de los más agresivos en el pulmón, fue diagnosticado hace seis meses y milagrosamente se ha recuperado en sus 60 años de vida. Nunca había estado tan agradecida como ella. Miles de saltiguenses acudieron a venerar a San Judas Tadeo para pedirle su auxilio y muchos para agradecer su intercesión en milagros que les cambiaron la vida, desde niños de meses hasta los más longevos, quienes sienten un gran fervor por el santo. La pequeña Scarlett Judith, de dos años, llegó en brazos de su madre Alejandra, quien se la ofreció al santo cuando le pidió su favor, pues nació con complicaciones de salud que ponían en riesgo su vida. Al ver que sanó, le puso Judith en honor al nombre Judas. Se me pasó el parto, entonces ya se me estaba muriendo dentro. Y cuando ya me la sacaron, me decían que sí se había complicado y que podía tener secuelas. Y aparte que todo el embarazo, yo la prometí porque sí fue un embarazo difícil. ¿Qué le dijo a San Judita? Pues que si me la dejaba, yo cada año se la iba a traer. Es común cada 28 de octubre ver a niños vestidos con el manto del primo hermano de Cristo, pues es muy socorrido cuando los pequeños están en riesgo y también para pedirle por la fertilidad. Otro de los bebés que fueron vestidos como él fue Máximo Omar. Su mamá tuvo embarazo de alto riesgo, todo el embarazo, y el niño nació prematuro. Y pues nosotros se lo ofrecimos a San Juditas. Estaba en riesgo la vida de su mamá y la del bebé. Porque nosotros somos devotos de San Juditas y venimos con mucha devoción. A darle gracias porque gracias a Dios y a él, el niño está muy bien. A lo largo del día los comerciantes se vieron beneficiados por la afluencia de devotos, quienes aprovecharon para degustar toda clase de antojitos. Este año las restricciones fueron suprimidas y la feligresía pudo llegar con sus súplicas. Más que nada vengo a agradecerle todo lo que hace por nosotros y pedirle que siga os protegiéndonos y bendiciéndonos todo el año. Con imágenes de Miguel Osorio y edición de David Rivas, Carlos Rodríguez en Telezócalo.